Nos vamos a charlar un poquito sobre este lugar, ¿no? Porque estamos en el Museo Puerredón, lo decíamos, en San Isidro, en este lugar hermoso, en esta casona antigua colonial. Y le vamos a dar la bienvenida a Leonora Jauregui Berri, que es la directora del Museo Puerredón. Hola, Leonora. Y a Cecilia Lebrero, gestión de colecciones del Museo Puerredón. Buenas, las saludo a ambas. ¿Cómo les va? Muchas gracias por recibirnos acá. Estamos muy contentos de que estén. Ya hemos estado. Y de poder difundir nuestro patrimonio, que es muy importante. No solamente para nosotros, sino para el país entero, ¿no? Totalmente. Esta casa es claramente una de las casas fundacionales de la Argentina y su historia es la historia de todos nosotros. ¿Cuál es la historia de esta casa? Bueno, esta es la casa de Juan Martín de Puerredón. Es una chacra en la barranca de San Isidro, como vemos, que tenemos al río enfrente. Es uno de los pocos... Que tiene una vista alucinante, te digo. Hoy todo gris, ¿no? Hoy todo gris, pero hermoso, hermoso. Es uno de los pocos ejemplos de arquitectura colonial que sigue en pie en la Argentina. Así que es también un espacio muy interesante para arquitectos, investigadores, arqueólogos. Y guarda esta historia de Juan Martín de Puerredón, primer director supremo de la Argentina independiente, de las Provincias Unidas, nombrado por el Congreso de Tucumán en 1816. Así que desde aquí gobernó. Esta fue casa de gobierno. Desde aquí gobernó. Desde aquí se entrevistó con San Martín, bajo el famoso Algarrobo. Para contarnos esa historia, porque me parece genial. No sé si llegamos a tomar el Algarrobo. Pero a ver, en este Algarrobo, puntualmente, ¿qué fue lo que pasó? Una charla... Este Algarrobo tiene más de 400 años. San Martín estaba de visita en esta casa, entre la campaña de Chile y la campaña de Perú. Y allí cuenta la leyenda, y no tanto, que se reunían a salvo de las paredes que oyen. Claro. Para tener esas conversaciones secretas. Exactamente. Para seguir planeando esta campaña que terminó con la liberación del Perú. Claro. Pero bueno, aquí vivía también Preliano Puerredón, el hijo de Juan Martín, un hijo que tuvo después de retirarse de la política, y que fue el primer pintor argentino de mucho renombre. De hecho, nuestras galerías están llenas de esas obras. Y de algún modo de otro, la historia de estos dos personajes es un poco la historia de todos nosotros. Claro. De algún modo de otro, también, Preliano fue un poco el cronista de una época, tanto en sus retratos, en sus paisajes, el arquitecto, de hecho, la Plaza de Mayo, el diseño de la Plaza de Mayo, se lo demos a él, el puente Puerredón. Realmente fueron padre e hijo dos personajes de muchísimo impacto en la historia de la Argentina. Y creo que también tienen una historia interesante en el sentido inspiracional para el día de hoy. Estas personas, burguesas, comerciantes, de una vida privada, muy cómoda, con una familia muy divertida, de golpe tienen esta vocación por lo público, y ponen en riesgo todo, su vida, su patrimonio, su salud. ¿De qué vivían antes? Puerredón era comerciante de una familia de comerciantes franceses y españoles. Pero muy adinerados. Y sí, eran muy adinerados para la época. Pero Puerredón realmente después fue jefe del Ejército del Norte, diputado, fue espía, llegó a Europa la revolución, las noticias de la revolución, fue a pedir ayuda. Realmente puso en riesgo su vida. ¿Esa que estamos viendo quién era? Bueno, esa es Mercedes Arana. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Esta es Mercedes Arana, sobrina de Rosas, y la mujer de Roque Pérez, que es el retrato de al lado. Roque Pérez murió heroicamente en la epidemia de fiebre amarilla. Junto con el doctor Argerich, eran los, digamos, él era abogado, y fueron un poco los que trataron de remediar la famosa epidemia de fiebre amarilla, que terminó trágicamente para la ciudad de Buenos Aires, y fue, digamos, lo que impulsó las obras de saneamiento y de cloacas de la ciudad. Ese es Roque Pérez. Ese es José Roque Pérez, exacto. Hay un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se llama así también. Sí, también. Exactamente. Ahí estamos recorriendo, bueno, por supuesto. Era mazón, así que ahí están los. Ah, mirá, ahí están los. Mirá, era mazón, sí. Y te pregunto, bueno, un poco a vos, Cecilia, ¿qué es lo que a la gente le llama la atención cuando llega a este lugar, no? ¿Qué es lo que más le impacta? Bueno, principalmente el sitio. Sí. O sea, uno llega y uno se ve. No sé si se la escucha bien a Cecilia, sí. ¿Está bien? Sí, creo que sí, porque yo no te escuchaba acá, pero ahí está, sí, sí. A ver, ahí no, traemos otro micrófono, pero esto es así, pasa, pasa, suele pasar, suele pasar. Gracias, chicos. Muy bien. ¿Togamos? Ahí, sí. Cántate algo. No sería la idea, ¿no? No, contanos, contanos. ¿Qué dice la gente cuando llega, no? Porque vimos muchos turistas por acá recién paseando. Sí, 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 nos visitan muchísimo, la verdad que de todos lugares, bueno, del país, por supuesto, del extranjero. La casa, por supuesto, porque bueno, es una casa, es la más antigua que hay en la costa norte de Buenos Aires. O sea, que encontrarse con esta casa es encontrarse con la materialidad de la historia, encontrarse de frente y desde las rejas, ventanas, techos, pisos. Eso la gente se queda muy atrapada por eso. Y después, por supuesto, el jardín, el entorno. Este enorme jardín que tenemos, que rodea la casa, fue parte de la chacra. Esto originalmente, como contaba Eleonora, fue una chacra, fue un lugar de trabajo. Claro. Fue un lugar donde se producían cereales, se producía trigo y frutales para proveer de alimentos a la ciudad de Buenos Aires. Y también otra cosa que se vendía a Buenos Aires era leña, la leña que era el combustible para cocinar, para calentarse. Estamos viendo la cocina. Y eso salía también de los frutales. A nosotros nos gusta contarle a los visitantes cuando llegan acá, que además de ser la casa de Juan Martín de Porodón, esto fue un lugar de trabajo. Acá había gente trabajando. Ahí está, ya se te escucha bien. Ah. Gente produciendo. El aljibe, qué divino. Las chacras de pan llevar, porque de todas estas chacras que estaban una al lado de la otra, a lo largo de la costa, desde Capital hasta Tigre, tenían fundamentalmente esa tarea, proveer de pan, eran usinas de producción. Claro. No sé, yo mientras las escucho no me voy imaginando cómo era la vida en ese momento acá, ¿no? Y les pregunto, ¿cómo era el ruido de esta casa en ese momento? Y seguramente durante el día, en este patio que vemos así tan silencioso y tan impecable, había mucho movimiento. Quizás hasta gallinas que circulaban, fuegos que se hacían en el patio. El adentro y el afuera no estaba tan claro como lo tenemos ahora. Claro. Este sitio es un sitio que desde fines del siglo XVI, este lugar, no ha sido intervenido por ninguna ciudad. La tierra esta está igual desde que, desde tiempos inmemoriales, digamos. Claro, qué bárbaro. Y cuánta historia pasó en estos patios, en estos jardines, con esta vista, ¿no? Eso también a uno es como que le... Sí, y es tanta la historia que por eso nosotros ahora estamos haciendo trabajos de excavaciones arqueológicas. Sí. Porque eso nos permite también no solo hurgar en lo que vemos, sino que también tenemos... ¿Y se encuentra algo? Sí, se encuentran cosas. Tenemos que encontrar... Que en gran museo por debajo de la tierra. Muy bueno. Y no solo se encuentran cosas... Ahí está, mirá, ahí estamos viendo las imágenes de la excavación. Sí, estamos trabajando con la gente del CAO, del Centro de Arqueología Urbana, de la FADU. Todo está dentro de un proyecto que tenemos que se llama Manos en la Tierra. Que, bueno, estamos haciendo... Qué bárbaro cómo lo hacen, ¿no? Porque uno, bueno, de la arqueología mucho no conoce, del común de la gente no conocemos tanto. Esa es la idea que tenemos con este proyecto, que estamos haciendo junto a la Fundación Williams, que nos está apoyando. Porque, bueno, participamos de una convocatoria que se hizo a museos de todo el país. Y nosotros presentamos este proyecto, Manos en la Tierra, que tiene que ver justamente con eso. Con abrir a nuestro público en qué consiste la arqueología. La arqueología es una disciplina que tiene su metodología, que tiene sus pasos. Totalmente. Y además de las cosas que nos va a contar sobre el sitio, las respuestas que nos va a dar, también nos vamos a poder aprender cómo trabaja un arqueólogo. Sin duda. Está bueno también para mostrarlo eso, que es algo que no se ve tan frecuentemente. Bueno, chicas, la verdad que invitado todo el mundo a venir al Museo Porredón. Es muy accesible en el centro de San Isidro. O sea que estás paseando y te venís. Y podés disfrutar el día acá con esta vista maravillosa. Y este lugar lleno de historia y de magia, ¿no? Y aparte es un lugar muy amable. Uno puede venir a hacer picnic, traerse la guitarra, venir con el novio, con los chicos. Realmente es muy amable. Qué bueno. Si está pensado para toda la familia. La entrada es gratuita. Así es. Excelente. Perfecto. Lo que faltaba. Chicas, muchas gracias. Eleonora, Cecilia. Vamos a seguir acá. Nos dejan un ratito más hasta que terminemos el programa. Cómo no. Muy bien. Le agradecemos entonces a las chicas. Y ahora...